Tenemos un conjunto de elementos del plan de flexibilización, bien pero bien importante, del plan de regularización, normalización y distribución de la gasolina. Sobre eso tengo que también hacer un comentario, Vicepresidenta. Porque la gasolina que hemos traído del exterior de Irán y de otros países la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. Y estoy dirigiendo un equipo especial de consultas nacionales, un equipo de especialistas para ver el monto del cobro de la gasolina. Para ver el monto del cobro de la gasolina, que vendrá dentro del plan de normalización y regularización, y pido todo el apoyo y la comprensión de Venezuela. Sobre todo después de haber pasado la roncha de estos dos meses, donde el gobierno imperialista de Estados Unidos logró quitarnos los insumos y la gasolina que venía a Venezuela en barco. Lo lograron en su momento. Donald Trump, el guaidosismo, logró quitarle la gasolina a Venezuela. Pero nosotros hicimos un plan de resistencia, de contraofensiva, y ha llegado el momento del avance, del avance, del avance, regularizar, normalizar y resolver este asunto. Se los dejo ahí, pues, este comentario. Hoy día, miércoles 27 de mayo, miércoles productivo. Bueno.